Para las chicas por favor, es momento de refrescarse ¡Sanjita! ¿Y dónde está la gente sancera? ¿Quién te dijo a ti? ¡Oh! Que yo, por siempre, seré para ti ¡Oh! No te engañas más difícil Que yo, vuelva a ser de ti Si piensas que yo, seré para ti Si piensas que, mami, seré para ti Melema, te estás equivocada ¡Ego, hey! ¡Oh! ¿Quién sabes que yo, no soy para ti? Yo no soy para ti, yo no soy para ti ¡Era linda! ¡Oh! No soy para ti, ¡oh! ¿Quién sabes que yo, no soy para ti? ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer? ¡Oh, no me acuerdo de tu, de tu proceder! ¿Quién sabes que yo, no soy para ti? Yo, yo, yo no soy para ti ¡Era linda! ¡Me engañaste! ¡Me mentiste! ¡Con arte, con mi querer! ¿Quién sabes que yo, no soy para ti? ¡Cintura, mami! ¡Cintura! ¡Sabroso! ¿Quién sabes que yo, no soy para ti? Ya no soy para ti, nena linda Nena linda, jugaste conmigo ¿Quién sabes que yo, no soy para ti? ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer? Una mujer negra linda Una mujer falsa con querer ¿Quién sabes que yo, no soy para ti? Yo, yo, yo no soy Cintura, mami, cintura ¡Achí! 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 Cintura, mami, cintura Una noche provocó Sный Cintura, mami, cintura ¿Quién sabes que yo, no soy para ti? ¿Quién era linda? Me engañaste, me engañaste, eres más malza mami ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Para jugar con mi corazón, para jugar con mis sentimientos, mi amor ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Para jugar con mi corazón, para jugar con mi corazón, para jugar con mis sentimientos, mi amor ¡Epa! ¡Qué rico!